Bueno, hoy toca el gran final de este juegazo Hemos pasado por muchas cosas, muertes, rescatamos gente, etc, etc Pero hoy llegamos hasta el fin Será una larga batalla, pero ganaremos Claro que sí Ok, ok, tenemos que hacerlo salir Estaba pensando, ¿qué tal si me disfrazo de robot, pero con un enorme? ¿Saben lo que es ese sonido? ¿Escuchen bien? ¿Es miedo? ¿Esperanza? ¿La lenta inevitabilidad de la muerte? No, soy yo Ganando ¿Y qué hay de nuevo, dirán? Sí, y con razón Pero ustedes son solo parte de una dimensión ¿Y las demás? Puede que sea anticuado, pero creo que todos merecen un poco de subyugación Bien, para celebrar esta dichosa ocasión Me gustaría honrar al buen doctor que inspiró este viaje en primer lugar E invadir su propia dimensión en persona ¿Qué? Primera parada Megalópolis Oh, como me gusta decirle La nueva Nefarius ¿Cuándo partimos? Esto ya parece Avengers Endgame Esto ya parece Avengers Endgame ¿Estamos en casa? Me temo que sí Únete a la lucha El emperador se está apropiando de nuestra dimensión Nefarius está más adelante Si lo distraen, puedo conseguir el dimensionador de arriba Nos vemos ahí A ver... A ver... Bombástico Está bien... A ver... Rápido... Rápido... Señor Balongo No No hay un tiempo que perder Vamos Debemos tener cuidado Y no disparar a lo loco Nosotros te cubrimos Rápido, ven por el dimensionador Ok Desaparece Ok Explota Rebota un rato He visto peores Sal de ahí Gracias por la munición Me están cantando Disparan Lo vi Venga Venga Podemos avanzar Ok Cuidado aquí Ahora de la... Rociador tóxico Perfecto ¿Dónde está esto? Frente frío Y ahora Qué susto Pensé que había explotado Ok Retirada Vamos por un poco Que de curación No, no la juguemos Ahí, ahí Perfecto Usamos La cabeza Me quedé sin munición Pero no importa Esta arma No servirá Esta arma no servirá Esa recompensa No Ok Hay que tener cuidado Hay que pensar bien No quiero morir aquí Ya sé Mando a los pequeños También puedo hacer esto Brinco Te tiro esto Hay que mantenerse alejado Hay que mantenerse alejado Ok Uy Estuvo cerca A ver si encontramos Un poco de curación No quiero morir aquí Uff Bien hecho Gracias Que habrá por aquí Exploremos Lo que veo Nada Ok Podemos avanzar No, cuidado Tranquilo Bien hecho Los más grandes Están aquí Ustedes Son los héroes De esta dimensión Pero qué gracioso Tuvieron suerte La última vez Nefarius Cés Es un buen momento Para una aniquilación especial Por fin Tengo una excusa Para usar mi traje nuevo ¿Qué piensas hacer Nefarius? Ahora Volamos en dragones Perfecto ¿Eso es Una falla? O Ok Compramos Un poco De menos Espera Es fácil Tenemos que apuntarle A lo No había acostumbrado Que fueras aburrida Vamos Tenemos que pelear Con esta cosa Ustedes pequeñines Quieren jugar A todo suyo Mientras los adultos Molestamos a este señor Si tenemos munición ¿Qué te parece Mi nueva apariencia? Lo llamo Super No tengo Muchas oportunidades De usarlo Creo que Tu funeral Va a ser Una excelente Ocasión Bien Solo hay que debilitar Su estúpido Super Traje No tengo Más balas Adiós Es que beso Ahí fue mi culpa Creo que vamos a morir Estimo que no hay Curación Mejor utilizo Esta arma No Ok Estuvo cerca ¿De verdad Crees que puedes ganar? Vamos Hay una batalla Que ganar Tú puedes Quantum Emperador Nefarius Tu campaña De destrucción Crueldad Y puro Esnovismo Se acabó ¿Qué tal? Me dio escalofríos Fue increíble Salten Restauramos la vida Restauramos la vida Algo Algo me acabas de golpear ¿Verdad? Si Si jubilo A sus héroes Todavía funciona Esto no me gusta Todos Disparen a los monitores Que susto No es convencional No es convencional Al ojo No es por mi culpa No es por mi culpa Más atento Más atento Más atento Ahí viene Sin munición Ahora del pacificador Cuidado con eso ¡Observen mi magnífica honra! ¡Yemper! ¡No dejen que los distraiga! Cuidado ¡Hala! ¿Pobre? ¡Uy sí! ¡Bien! ¡Venga! El renegado Por fin Nivel máximo ¡Rebotador! No Eso no servía Reperculeon Tal vez sí ¡Ah por favor! ¡Uy! No es la que me salvé Ahí viene Esto se está volviendo Mucho menos entretenido Sigue disparando A los monitores Ya queda poco Se puede ¿Están todos bien? Ja ja Sí Solo combatiendo A un nefaris Del tamaño De su ego Ya estamos cerca ¡Resistan! Se creen muy astutos ¿No? Un ojo quitado Bien hecho equipo Se podía romper Pero vi que no Esquivamos Y Hay una función Tengo balas Perfecto El verdudo No me gusta Está atrás Cuchillas Cuchillas ¡No! 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 ¿En serio? Esta dimensión De verdad Cree que me puede vencer En serio También que íbamos ¡Qué mala suerte! ¡Viva a sus héroes Todavía funciona Esto no me gusta Todos Disparen a los monitores No es convencional Pero es efectivo No No pasa nada Sorte Imaginación Elevante El gobernante De esta dimensión Soy yo Sigue disparando Ratchet Ya lo escucharon Venga Quitémosles ese ojo Esto se está volviendo Mucho menos entretenido Sigue disparando A los monitores Eso estamos Cuidado Esta vez no me quiero caer Voy a acabar con esto ¡Perfecto! ¡No! ¡Venga bombástico! No me falles Ok No vuelvo a hacer eso Calma Conservamos la calma ¡Ya casi ganamos! ¡No! 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 Soy munición Estoy perdiendo La paciencia ¡Perfecto! No nos repercutemos ¡Esto no es! ¡Nada! ¡Cumbrado con las batallas Que he ganado! ¡Un sin fin de victorios! ¡Bien! ¡Su dimensión Cienso no lo más para mí ¡Perfecto! 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 ¡Cuchillas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que le queda poco! ¡Los dos ojos ¡Fuera! Me llevo esto ¡Ya esta porquería! ¡Ya casi no hay municiones! ¡Y que lo digas! Tengo miedo De caerme Para el vacío Gracias ¡Que le da una bala no más! ¡Bueno! ¡Bien! Solo dos golpes más ¡Bien! ¡Uy! ¡Muy buena! Pensé que moriría ¡Nosotros! ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Hatchet! ¡Garí y los monjes creen que pueden ayudar! ¡Gan de acercarte a Nefarius! ¡Llamaré su atención! ¡Gan! Recordemos Los plataformers Hay que tener cuidado Nunca se puede confiar En las plataformas Como ahora Venga ¡Gan de acercarte a Nefarius! ¡Gan de acercarte a Nefarius! ¡Llamaré su atención! ¡Por aquí! ¡Puedo llevarlos al corazón de Nefarius! ¿Cómo llegó ahí? ¡Ajá! ¡Rápido! ¡Ja ja! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí! ¡El corazón! ¡Si lo destruimos todos y me caerá se va a hacer pedazos! ¡Venga! Creo que hay alguien en tu super traje ¡Flota! ¡Vamos soldados! ¡Defiendan el corazón! ¡Enviaré a todos los ciudadanos cobardes y desagradecidos de esta crisis ¡Flota! ¡Hala! ¡Uros y remotos de la realidad! ¡Para que sufran torturas que sus pequeñas mentes jamás comprenderían! ¡Está funcionando! ¿Por qué? ¡No! ¡Se rinden! La palabra rendirse no está en nuestro vocabulario ¡Para que se acoderarse de mi dimensión! ¡No es mi culpa! ¡Eso! ¡Ya lo veremos! ¡A jugar, pequeñines! ¡No lo veremos! ¡No lo veremos, rachos! ¡No lo veremos, rachos! ¡No! ¡Mi traje! ¡Está fallando! ¡Sigue disparando, rachos! ¡Ay, me dio! ¡No! ¡Ya muere! ¡No lo veremos! ¡No lo veremos! ¡Necesito una salida! ¡Caímos en la otra punta de la ciudad! ¡Deténlo todo el tiempo que puedas! ¿Creen que van a poder derrotarme? ¡Desplegaré todo mi ejército! ¡A todos mis seguidores! ¡Ustedes se inclinarán ante mí! ¡Va a destruir las dimensiones! Tenías razón. Ya no puedo seguir escapando. No te dejaré hacer esto sola. ¡Ustedes! Yo me encargo de sus soldados. Tú elimínalo. ¡Aquí viene! ¡Es mi destino! ¡Soy el emperador de esta dimensión! ¡De todas las dimensiones! ¡Au! ¡No! ¡No cantes de derrotado! ¡Y esta vez! ¡No va a ser diferente! ¡Basta Nefarin! ¡Estás destruyendo la realidad! ¡Si no te detienes! ¡Ay no! ¡Las dimensiones desagradecidas y tediosas colapsan! ¡Ay! ¡No me pude! ¡No me pude! No es munición No, no No lo vi Ok Estás acabado Nefari Ahora finalmente todos pueden ver Lo que de verdad eres Vengan mis soldados Mostrémosles quién soy de verdad Basura Necesito ayuda Eso es lo que eres ¿Dónde está? ¡Ajá! Toma Eso es lo que te mereces ¡Destruyan a los robots de guerra rebelde! ¡Que no se acerquen! ¡Qué! ¡Este! ¡Peligroso! Allá se encargue Ahí tienes Bueno Congélate Iniciando salva de cohetes ¡Mucha suerte! ¡Peligroso! Y ¡Vamos! ¡Venga! Eso es verdad ¡Vamos! 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 ¿Dónde están mis soldados? ¡Vengan, mis fieles! ¡Todos y cada uno! ¡Reúnanse! ¡Y peleen por su amado emperador! ¿Todos? ¿Se fueron? ¡Hola! ¿Nadie? ¡Nadie! ¡Basta! ¡Galapsaré todas las dimensiones! ¡Esta es la parte en la que pierde! ¡Se acabó! ¡No! ¿Creíste que me habías vencido? ¡Ya! ¡Suéltame, monstruo de...! ¡Por favor! ¡Podemos ganar juntos! ¿Y qué sabes tú sobre ganar? ¡Aaah! ¡Aaah! Ustedes dos sí que son héroes! ¡Mira quién habla! ¿Haces los honores, amigo? ¡Es lo que más quiero! ¡Ey! ¡Perdón por lo que dije antes! ¡Eres mi amiga! Y… ¡Gracias! ¡Gracias! Por... volver. ¿Equipo? Equipo. Supongo que es hora de ir a casa, ¿no? Sí. A nuestra dimensión le vendrían bien unas heroínas. Pero... ¿Qué dicen de hacer una parada técnica en el camino? ¿A dónde vamos? Creo que ya sabes. ¿Somos? ¿Nosotros? Hasta aquí... Ratchet y Clank. Una dimensión aparte. La verdad que fue un gran juego. Me encantó cada minuto... Que pasamos en él. De verdad. Ahora... Tearsieμά, ¿verdad? Yo no sé ¿ 귓o con los créditos? Que pasamos en él. Yo no sé. Yo no estoy한 ainda... Tenungs porα dollar breath心BY... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.